Hola amiguitos, bienvenidos a un canal de YouTube. Hoy os traigo una ruleta, porque quiero hacer varios vídeos. Bueno, por aquí tenemos este de aquí, si le toca con este, si le toca a este, es nena. Este, Lía, y este, yo. Vamos a explicar. Esto es algo de coches, si te toca a este. Este es un vídeo final de lo que quieras, el último vídeo que va a salir. Y este es de Caps Surprise, un juguetito que me inventé yo. ¡Empezamos! A ver cuándo toca. ¡Majón! ¡Uy, ya voy a parar ahora! A ver, a ver. ¡Venga, vengo! ¡Vengo el para! ¡Vengo el para! A ver. A ver. Lía el vídeo final. Yo lo de la pista de coches. Y nena Caps Surprise. Empezamos. Aquí tenemos la maravillosa pista de coches. Empezamos con el más rápido. Lo mejor, el último, el más lento. O eso parece, por el aspecto. A ver, esto va así. ¡Guau! Repetición. A ver si ahora la hace bien. ¡Guau! El siguiente, a ver. Repetición. Repetición. A ver. Siguiente. No, eso está mal. ¡Qué malo! Ahora ya no va bien. Mejor. Repetición. Voy a probar un truco. O mejor no. ¡Aquí estamos! Este es el Caps Surprise. Código secreto. Gato mal mancha. ¡Qué miau moción! No os olvidéis suscribiros a la nota divertida. ¡Que habrá miau! ¡Aaah! ¡Miu! ¡Qué miau pasada! Vamos a abrir el chat. ¡Aaah! ¡Qué miau bonitos! Esto ya me ha salido durante todo el video. Así que miau y suscribiros. ¡Chao!